del Senado de la República, allá en Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes. Francisco Montaño, nuestro compañero amigo reportero en el Senado de la República, tiene los detalles. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, señor mujer. El Senado interpuso una denuncia de derechos ante la Procuraduría General de la República por los daños causados a sus instalaciones durante el miting que realizaron familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Los padres de los estudiantes que fueron entregados al cártel de los Rojos por la policía de Iguala acudieron ayer al Senado para denunirse con un grupo de legisladores quienes se habían comprometido a recibirlos para dar seguimiento a sus demandas. Sin embargo, al no ser recibidos, intentaron abrir por la fuerza una de las rejas de metal que da acceso al recinto parlamentario y lanzaron una serie de cohetones los cuales destrozaron una de las puertas de cristal y causaron lesiones leves en los elementos de seguridad que se encontraban en el lugar. Ante esta situación, el presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, anticipó que presentaría una denuncia por los daños causados al personal de seguridad y a las instalaciones del Senado. Meritos de la PGR realizan el levantamiento de las evidencias para deslindar responsabilidades por los hechos ocurridos este jueves a las afueras del Senado. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Bueno, sin lugar a dudas, no se pueden quedar así las cosas como están. Cada vez tratan de imponer por la fuerza los criterios de estos padres de los 43 normalistas desaparecidos. Sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, sus demandas son legítimas, pero deben estar en el orden, en el respeto de la ley. No se puede obligar a la autoridad a que haga lo que un grupo cree que es lo prudente. Tiene que ir en el orden de las instituciones y las leyes. Vámonos a la cámara.